¡Bravo Peñalos! ¡Bravo Peñalos! ¡Bravo Peñalos! ¡Bravo Peñalos! Deja que son los buenos para mí Sabes lo que mentí sin poder soplir Sabes que no tienes porque dime que no me haces Estamos contigo La luz de este amor ya se Escuchamos El sol Suelte Abajo Sabes que no tienes que hacer Y ya estoy bandolero, donde vaya a provocar Ya los son igual todo camión La puerta de este amor ya se esclamó Y ya me refiero, y ya me refiero Y ya me refiero, y ya me refiero Y ya hemos rezido con las ham jacket Y ya estamos creando Y y ya está Y ya está Por qué? Pañarse ¡Gracias! 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 Encierro de la noche, con baila conmigo, plaza, paso, y la bocheca. ¡Excelente!